Llámame Y mata mi soledad Con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos Amante en mis sueños Razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos Amante en mis sueños Razón de mis deseos Todo eso eres tú Llámame Salgamos a cenar A tomar un café o a bailar Hazme parte de tu vida Un poco más Llámame Alimenta mi ansiedad Y mata mi soledad Con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos Ciencias en mis juegos Y mata mi soledad